Hola, soy Pablo Gutiérrez, autor de El síndrome de Bergerac y Memoria de la chica azul, y quería felicitaros en este día del libro infantil y animaros a que vayáis a vuestras librerías y a vuestra biblioteca a buscar ese libro que os está esperando, aunque vosotros no lo sepáis, que está en una estantería, deseando que vosotros lleguéis a cogerlo y a llevarlo a vuestra casa. Felicidades a todos los lectores y a las lectoras.